Aquí vemos cómo Framingham, en su última versión, pasa a establecer, a evaluar el riesgo cardiovascular global. Muy rápido, porque de tiempo nos andamos muy bien. Vamos a leer rápido esto. Barón de 50 años, colesterol total 280, HDL 45, LDL 215, no fuma, presión sistólica de 135 tomando ramipril. Caso número 2, el mismo barón de 50 años, colesterol de 180, triglicéridos 200, HDL 28, LDL 112, fuma, presión sistólica de 125 sin tratamiento. Caso 3, barón de 50 años con diabetes, colesterol total de 180, HDL de 38, LDL de 122, no fuma, presión sistólica de 125 tomando metoprolol. Caso 4, hombre de 75 años, colesterol total de 150, triglicéridos de 100, HDL de 55, LDL 75, no fuma, presión sistólica de 135 sin tratamiento. La pregunta es, ¿quién tiene el mayor riesgo de padecer un evento vascular? ¿Quién vota por el número 1? Nada más levanten la mano, por favor. ¿Quién cree que el caso número 1 es el de mayor riesgo? Caso número 2, paciente número 3, paciente número 4, todos son de alto riesgo. Lo que acabamos de hacer es algo que hacemos todos los días, nos guiamos por la intuición. Hasta ahorita los médicos hemos sido intuitivos, creemos, pensamos, nos basamos en nuestra experiencia. Bueno, pues, es justamente aquí donde una herramienta como la calculadora de alto riesgo, la calculadora de riesgo de Framingham, nos permite hacer un mejor análisis. En el Hospital General de donde yo provengo, hemos hecho una validación de Framingham ya hace algunos años y nos parece que es la mejor se adapta para nosotros los mexicanos. Framingham es una calculadora muy fácil de usar y nos permitiría estandarizar muy bien a estos sujetos. ¿Qué problemas hay con Framingham? Que predice solamente a 10 años y no de por vida. Claramente subestima riesgo en jóvenes y mujeres. No toma en cuenta historia familiar ni incluye marcadores como PCR. Pero la verdad es que todo esto es perfeccionable, o sea, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Vamos a ver un poquito sobre los factores de riesgo. Está la lista de los factores de riesgo determinados como los más importantes en un estudio que es el InterHeart que actualizó, refrescó el valor que tiene cada uno de los factores de riesgo. Aparecen los primeros cuatro. A un lado la relación de momios, indicándonos cuál es el más fuerte de estos. Aparece tabaco, diabetes, hipertensión y el problema de lípidos valorado por la relación APOBEA1. Ok, si ustedes lo notan, el que tiene más alta relación de momios es justamente lípidos. Si yo tengo un paciente adulto, fumador, diabético, hipertenso y con dislipidemia y sólo pudiera tratar una, una cosa, no puedo tratar más que una, ¿por cuál debo de empezar? Por lípidos. Por lípidos. Y me imagino a muchos pacientes adultos que bajo ninguna circunstancia dejan de tomar el hipotensor ni el hipoglucemiante. Pero sí he conocido a muchos pacientes que por indicación de su médico por ellos mismos dejan de tomar el hipolipemiante. Cuando además los factores de riesgo están presentes uno junto a otro, sabemos que interactúan y que potencian su efecto para dañar. De forma que el factor de riesgo depende de su peso específico, la intensidad, tiempo de exposición, pero sobre todo de la combinación con otros factores. Volvemos a un caso clínico. Un varón de 57 que no fuma con una presión de 128 tomando una tiazida, colesterol total 210, LDL 141, HDL 42, sin historia familiar. La recomendación es, doctor, hágale cálculo de riesgo. La recomendación es 2010 sobre cómo evaluar al sujeto asintomático. Me dice, recomendación clase 1, doctor. Eso quiere decir, hágalo porque le conviene, porque es una observación. Hemos llegado a esta conclusión debido a que el panel de expertos y la experiencia que tenemos indica que esto es así. Entonces, yo sigo esta recomendación y le aplico Framingham, que es muy fácil porque tomo unos cuantos datos, tomo los puntos que me da y he calculado que este paciente tiene 12% de Framingham. Y luego lo extrapolo a esta diapositiva. Aquí entiendo que el porcentaje está relacionado con un nivel considerado o bajo, o moderado, o alto, o muy alto. Y después viene una de las recomendaciones más interesantes. ¿Cómo voy a comenzar a tratar este sujeto? Ok, ¿en qué orden debo de lograr mis metas de manejo para este sujeto? La primera, doctor, controle el LDL. Bájale el LDL. ¿A cuánto? Ah, pues eso depende del riesgo. Primero calcule el riesgo. Y si usted sabe el riesgo, esa es la meta que va a lograr. Entonces, el LDL es la primera meta que debemos de lograr en estos sujetos y depende del nivel del riesgo. Segundo, que no fume su paciente. Presión 140 o menos. Si es diabético, hemoglobina de glicosilada de menos de 7. HDL lo más alto que pueda, arriba de 45. Colesterol total menos de 200. Triglicéridos menos de 150. Si usted hace así la tarea, si usted propone estas metas y las logra, le va a ir muy bien a su paciente. Y viene la parte de lípidos. Lípidos está regido por un consenso que desde hace años ATP3 me decía. Si tú tienes un sujeto con X cantidad de factores de riesgo, debes de lograr la meta. Eso equivale a verlo como un sujeto, como con Framingham. Lo vimos. Vean en la diapositiva. Si mi riesgo es bajo, el LDL debe de estar por debajo de 160. Si el riesgo es moderado, menos de 130. Alto menos de 100. Muy alto, debajo de 70. ¿Qué significa esto? Entre más alto el riesgo, más intensivo debe ser mi forma de tratarlo. Porque ese sujeto está vulnerable a un evento vascular. Cuando yo determino en mi paciente la meta que debo de lograr, debo de poner atención si sus triglicéridos están por debajo de 200. Si están arriba de 200, debo de cambiar de LDL a no HDL. Porque en presencia de triglicéridos altos, LDL no va a ser lo bajo que yo estoy viendo. Debido a que esto se calcula normalmente por fórmula. Pero aplica exactamente lo mismo. Dependiendo del nivel de riesgo, es la meta que debo de lograr de no HDL. Y mis metas secundarias son triglicéridos y colesterol HDL. Esta diapositiva me encanta. Se ha invertido aquí mucho tiempo. Podemos ver en la línea en verde, estudios de prevención primaria, secundaria, perdón, y en la línea naranja, prevención primaria. Y todos apuntan hacia un ángulo de ese recuadro donde el valor de colesterol LDL es más bajo y la morbiomortalidad más baja. ¿Qué significa esto? Significa algo muy sencillo de entender. Entre más bajo, mejor. Y entre más bajo, mejor. Sigue siendo vigente. Y yo creo que por muchos años se va a mantener así. Bueno, las recomendaciones ATP han estado actualizándose debido a toda esta información y Júpiter está marcando una gran diferencia porque Júpiter está comenzando a mostrarnos si debemos únicamente de tratar LDL o habrá algún otro marcador que también sea importante. ¿Qué aconsejará ATP en el futuro? Bueno, pues posiblemente que tengamos que llegar más bajo con LDL en la población asintomática. Y también que el colesterol no HDL sea el colesterol que debemos emplear para tratar a los sujetos de alto riesgo y no LDL. Este colesterol HDL se obtiene simplemente eliminando todas las moléculas de colesterol malo y nos quedaría únicamente el colesterol bueno. Por eso es importante lo del colesterol HDL. ¿Y cómo se calcula? Bueno, es muy fácil. El colesterol total le quitan a ustedes el colesterol HDL y les queda el famoso colesterol no HDL. No requiere ayuno para su medición, no tiene costo adicional, fácil cálculo, puntos de corte establecidos sobre el nivel de LDL. Existe dentro de nuestro marco conceptual de tratar lípidos, o sea, no es una idea novedosa que está llegando justamente a nosotros. En el mundo real, muchos de nuestros pacientes con LDL, que los tenemos aparentemente en meta, no logran la meta adecuada del colesterol no HDL. Porque muchos de estos pacientes, cuando fueron evaluados inicialmente, los valores elevados de triglicéridos representaron un problema para tamizarlos en forma adecuada. Me quiero pasar a esta porque ya ando fuera de tiempo. Ok. Entonces, tenemos LDL de 130, pero miren los valores de lípidos con triglicéridos, colesterol total, el no HDL es de 148, aunque el LDL es de 130. Pero un caso similar con LDL de 130, pero triglicéridos elevados, aquí la meta no sería LDL, sino sería colesterol no HDL. Entonces, quizá este paciente originalmente podríamos dejar de intervenirlo intensivamente, creyendo que el LDL era el objetivo primario. Para terminar, ¿cuáles son las predicciones ATP4 para el futuro? Bueno, metas del LDL hacia valores más bajos. Seguramente habrá una fuerte postura sobre PCR de alta sensibilidad, basándose en la experiencia de Júpiter. El no HDL podría ser la meta primaria. Y quizá una calculadora nueva de riesgo que, a diferencia de Framingham, predica el riesgo por mucho más tiempo. Muchas gracias.